Bueno, están cortando, preguntarle cuáles son los motivos por los cuales se están reclamando y cortando. Nosotros estamos reclamando que nos den alguna facilidad para tener una tierra, o sea, no gratis, sino que nos hagan un plan de pago, lo que sea. Nosotros entendemos también que hay veces que se hizo eso y nadie respetó los pagos y demás, pero no lo queremos ahorita, hay un contrato y si no se paga, no, que haya alguna manera de que te saquen o lo que sea, si no se paga. Fernando, hace unos días tan solo en esta misma zona se los desalojó, ¿ustedes son parte de ese grupo que estaban? Sí, 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 somos las tres manzanas juntas, igual cuando vinieron a hacer el desalojo nosotros mismos sacamos las cosas, o sea, fue pacífico, en el caso de ahí no tuvo ni que pasar la máquina, no se insultó a nadie, ni se va a hacer tampoco. No, la consulta al niño porque de alguna manera el grupo de vecinos o los voceros que dialogaban, ya sea con la policía o las autoridades municipales, reconocían que esto era ilegal y que de alguna manera querían peticionar para solucionar esto. Sí, que nosotros estamos, esto es como un piquete, pero poniendo destaca, digamos, ¿entendés? Nosotros estamos pidiendo eso, se saben muchas cosas, sí, es verdad, pero bueno, no vamos a tener un tema de eso ya, pero eso lo queremos es la tierra. En teoría iban a estar viniendo, pero bueno, hay que esperarlo porque nos vienen diciendo un montón de cosas, desde el sábado del día uno a ahora nos vienen diciendo un montón de cosas. Bueno, cuando sea concreto va a ser la verdad, o sea, mientras tanto, no. ¿Mientras tanto no tengan ningún tipo de respuesta del municipio? No, vamos a seguir acá, vamos a seguir acá, o sea, todo el día hay gente que se queda a dormir acá, ¿entendés? Entonces, de estar vamos a estar. ¿La policía tuvieron contacto también? ¿Hicieron algo? Sí, sí, no, que ellos no pueden hacer nada y que el respeto pacífico, como lo venimos haciendo, y nos respetemos entre todos, bueno, vamos a seguir acá y no va el conflicto. ¿Cuántas familias son más o menos? Y alrededor, somos 40 por manzana, y son 3 manzanas en esta parte, así que son 120 y hay una lista de espera, así que te acumulen en 150 familias. Consulta también porque cuando ocurren este tipo de cuestiones siempre hay una pregunta recurrente. ¿Están asesorados por algún abogado? ¿Están autorizados políticamente? Estamos con eso, que se ofreció un abogado, que después si la autoriza vamos a dar el nombre o lo que sea.